del señor Pedro Castillo dijo lo siguiente, la compra e importación de fertilizantes que concluirá a fines de julio garantiza el abastecimiento de los agricultores con precio subsidiado, estos fertilizantes llegarán en el mes de agosto. Valgan verdades, la Contraloría ha levantado la voz para advertir irregularidades en el proceso de compra, nada menos de dos de las empresas que han quedado en el primer y segundo lugar respectivamente y esto pondría en peligro el fertilizante del que tanto habla el presidente. Eduardo Segarra, analista político, está enlazado esta mañana con nosotros para hablar del tema. Eduardo, gracias por este enlace, buenos días. Sí, buenos días. A ver, partamos de esto último, lo que advierte la Contraloría es grave y nuevamente veríamos en peligro este tercer intento de compra. Bueno, hay diversas interpretaciones, la Contraloría efectivamente ha hecho algunas observaciones, según algunos especialistas, son observaciones más de forma, no tanto de fondo. Habría que evaluar realmente si son suficientes para anular todo el proceso. Yo creo que eso sería una situación totalmente perjudicial porque postregar y volver a hacer una nueva licitación en realidad sería ya prácticamente abandonar totalmente a nuestros agricultores que vienen esperando esta medida de hace meses. Totalmente. Pero a ver, fondo y forma son importantes y los requisitos eran bastante claros. Los estados financieros forman parte de esta licitación con la que aparentemente no habrían cumplido dos de las empresas. La tercera empresa sí cumple, pero extrañamente no fue tomada en cuenta como apta para la calificación. ¿Por qué no ahorrarnos no solo la observación de Contraloría, sino finalmente el tiempo para beneficiar de inmediato a los agricultores? ¿Qué crees tú que pudo haber fallado? Bueno, hay varios detalles en estos procesos y siempre hay observaciones de forma. Lo que es claro es que alguna de las empresas ganadoras no habría cumplido con alguno de los requisitos, lo cual podría ser materia de descalificación, pero eso no implica que se anule todo el proceso. En un proceso de este tipo, cuando se descalifica a un postor, se pasa al siguiente, ¿no es cierto? Por eso es que hay varios postores y varios seleccionados. Lo que digo es que el peor escenario posible es anular este proceso, porque eso implicaría ya prácticamente que no tenga mucho sentido comprar URIA a nivel internacional, porque la campaña agrícola ya empezó. La URIA tiene que estar acá por lo menos en septiembre, ya en este momento estamos con la situación actual, incluso el riesgo es que llegue en octubre. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo para que esto se concreta. Tiene que tomar decisión, tiene que salir el ministro de Agricultura a explicar qué es lo que ha pasado y cuál va a ser su decisión. Si la decisión va a ser anular este proceso, en verdad que lo anuncien de una vez, pero eso sería una gravísima situación para nuestros productores agropecuarios. Yo creo que tienen que, como gobierno, tomar una decisión rápida y anunciarla, porque este nivel de incertidumbre y de dimes y diretes, primero en agosto, después en septiembre, ahora en octubre, ya es insostenible. Y mientras eso ocurre, el norte del país está en alerta. La semana pasada nosotros nos comunicábamos con Morropón, uno de los corresponsales, dando cuenta de que los ganaderos la están pasando mal, ganaderos, agricultores y demás. Hay algo que es una señal de advertencia también, y es la cantidad de uria que llegaría a una cantidad de productores que no sería suficiente y que esto además nos hace poner el ojo en que logísticamente el ministerio no tiene mapeado a los productores. ¿Es esto así? Sí, efectivamente hay problemas, porque el Ministerio de Agricultura está insistiendo en pretender usar un padrón de productores que no tiene suficiente profundidad ni representatividad. El gobierno tiene que aceptar que no tiene un instrumento adecuado para distribuir el fertilizante y la alternativa que los propios productores han planteado, que creo que es razonable, es usar los padrones de los usuarios de riego, que son padrones bastante confiables y que permitirían llegar rápidamente a la mayoría de los productores que en realidad necesitan el fertilizante químico. Pero eso requiere que el gobierno y el ministro en realidad acepten que la estrategia que ellos han planteado no va a funcionar. Y no es porque sea una mala estrategia, sino que el padrón que tienen nunca va a llegar a tiempo a poder representar a nuestros agricultores que necesitan fertilizantes. Yo creo que ahí hay una decisión también que tiene que ser anunciada rápidamente por el ministro para evitar que esto se convierta en un problema grave de distribución. Ahora, solo para ir cerrando este tema, seguramente son varios los factores que han sumado a que esta compra se esté alargando a sobremedida, pero uno de ellos es que también se produjeron cambios en esta cartera. ¿Qué opinión te merece el actual ministro de Agricultura? Sí, bueno, el ministro Alencastre ha tratado de orientar un poco de manera más técnica al ministerio. Las gestiones previas realmente han sido muy mediocres y muy politizadas y muy llenas de problemas serios de producción. Hay expectativa de que el ministro Alencastre en realidad limpia el ministerio de Agricultura. Lamentablemente hasta ahora no puede hacer mayores cambios. Creo que ahí hay una necesidad de que el propio presidente de la república le dé suficiente confianza para que él haga una limpieza y cambios en un ministerio que está seriamente debilitado, seriamente afectado por la corrupción. Ahora, el problema más grave que tiene el ministro que es el de los fertilizantes todavía no logra resolver. Él ya está más de dos meses en el cargo y este tema sigue sin resolverse. Creo que ahí él tiene que poner altísima prioridad en estos días tomar decisiones claras y rápidas y encaminar un proceso que de no ocurrir tendría muy graves consecuencias, el de la compra de Uria para en parte complementar, porque lo otro a decir es que existe Uria que ha comprado el sector privado, un poco como el caso de los combustibles que ustedes estaban diciendo hace un rato, pero la Uria que está en este momento en el país está muy cara, cuesta 300 soles el saco de Uria, lo cual es totalmente inalcanzable para los productores. Entonces ahí hay un tema de articular la importación de Uria que se va a hacer con la Uria que está en este momento en las casas comerciales y tener una estrategia integrada y articulada con un solo precio, quizás subsidiado, para que los productores puedan en verdad empezar a fertilizar. Ya en este momento necesitan tener acceso a Uria para poder fertilizar sus cultivos. Bueno, por ahí hay una alternativa de solución. Ojalá el ministro del encastre pueda ponerse a trabajar en esto de manera inmediata, porque el impacto podría ser sumamente grave. Le quiero agradecer, señor Segarra, por haber estado esta mañana con nosotros analizando un tema que vamos a seguir, por supuesto, de cerca. Gracias. Buenos días.